Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan, yo también. Hacen así, así las bailarinas, hacen así, así los bailarines, hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan, yo también. Hacen así, así las cocineras, hacen así, así los cocineros, hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan, yo también. Hacen así, así las lavanderas Hacen así, así los lavanderos Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, yo también Hacen así, así las barreteras Hacen así, así los barreteros Hacen así, así los barreteros Hacen así, así los da mí